Lynx, mañana va a ser la primera vez que participo en un congreso y estoy que me muero de miedo. ¿Algún consejo para controlarlo? Tengo 19. Un congreso que es que vas a tener que dar una charla para hablar en público o algo así. Las charlas para dar en público, a ver, dan un poquito de respetito. A mí me dan un poco de respetito, pero la verdad es que tampoco... Me da un poco igual, sinceramente. Me acuerdo cuando estuve en Suecia, que nos fuimos, yo, Ruth y yo, a Schlafte para un evento. Nos estaban pagando. A Ruth no la pagaron, pero pagaron rollo todo lo que fueron sus gastos y el acomodamiento y esta clase de historias. A mí me pagaron un poquillo de dinero. Me pagaron. Quiero recordar que en ese viaje me pagaron. En uno me pagaron y en otro no. Pero en ese creo que me pagaron algo. O bueno, me acuerdo cuando fuimos que Ruth vio que toda la comunidad era como súper internacional. Estaba todo el mundo ahí rollo... Que si hablamos de esto, que si hablamos de lo otro, que si... Ahora hay que hablar con un D, que si estrecha las manos con este señor, que si cámbiale el QR para que sepa tus redes, que si es que... Y todo era en inglés. Absolutamente todo era full al 100% en inglés. Cosa que ella, que tampoco tiene el mejor inglés del mundo, entendía parte de lo que estaba diciendo, pero lo otro estaba un poquito a dos candles. Y me acuerdo que en un momento determinado, el boss, el señor que nos estaba pagando, escribió por el grupo y dijo, vale, esta persona, esta persona, esta persona y esta persona que vengan en media hora al escenario, que tienen que hacer un panel hablando con developers para que ellos hagan preguntas de cómo poder mover su juego con influencer. Vais a hablar de tasas que habéis cobrado, de mejores experiencias, de peores experiencias. Vais a hablar un poquito de todo y ya vamos mirando desde ahí. Y Rose, cuando lo vio, también le dio como un mini ataquito de ansiedad. Porque los nombres del grupo que tenía que ir al escenario, entre los nombres estaba el suyo. Y ella estaba en plan, sí, mi coño, me voy a subir a hablar en público. Pero dije, bueno, no te preocupes, hablo yo con el boss y le digo, su nivel de inglés para entender está bien, pero no cree que sea suficiente para sentarse y para hablar. Así que no va a haber, no va a hacerlo, pero no pasa nada, porque tal, porque no sé qué. Y al final, en lugar de cinco fuimos cuatro, pero pues me subí y como no había que preparar nada, o sea, simplemente era sentarte, hablar un poquito, hacer una disertación de cómo había sido tu experiencia y luego después contestar preguntas, yo me subí y no tuve ningún tipo de problema. Y Rose lo estaba viendo y estaba flipando, como si fuese un superpoder. Y literalmente lo único que hice fue subirme a un escenario a contestarle a gente socialmente inepta, porque si no, no serían de videojuegos hacer preguntas con toda la timidez del mundo, que parecía que le estaban pasando peor ellos cuando les daban el micrófono y tenían que hacer la pregunta que nosotros que teníamos que contestar delante de 100, 150 personas. Y Rose estaba ahí rollo grabando con el móvil y estaba haciendo alguna insta story. Y me estaba poniendo nervioso el ver a Rose grabar con el móvil porque me empecé a sentir como cuando era chico y yo participaba en un club de teatro, que no se note el dramatismo, participaba en un club de teatro de pequeño. Y me acuerdo de esos momentos, ¿no? De que tengan tus padres que ir a ver el teatrillo de mierda que hayan montado los chavales y que esté ahí alguno grabando con una cámara o algo así, ¿no? Me volvió otra vez a dar como ese nerviosismo, ese miedo. Pero no, realmente yo estoy... O sea, si es rollo algo en el que sé que estoy preparado para hablarlo, no estoy cómodo en un escenario, siempre estás incómodo porque al final te expone delante mucha gente, pero tampoco hay problema. Creo que en mi caso es relativamente sencillo porque cada vez que me ha tocado dar alguna charla o cada vez que me ha tocado hacer algo de esto, siempre suelen anunciarme desde antes. Entonces, de normal, la gente que va es gente que ya me conoce o gente que ya hay ni que sea como un conocimiento tangencial de que es un influencer o lo que sea y por tanto el estilo de la charla que se va a dar ya saben que a lo mejor va a tener alguna broma, va a tener alguna cosilla de estas y pues lo que estoy haciendo de normal es dar información. Nunca soy un stand-up, ¿no? Si fuese un stand-up estaría nervioso que alucinas porque imagínate si tienes que hacer bromas y nadie se ríe, ¿no? O al contrario, dices, va, pues si es un stand-up voy a sacar mi A-game, los vídeos que mejor han funcionado, voy a hablar, voy a hacer una rutina y luego después esa rutina es divertida precisamente porque la gente te conoce, pero si la gente no sabe quién eres y estás ahí haciendo el payaso, lo mismo dicen, ¿quién es este clown? ¿De qué circo se ha escapado? ¿Que lo retornen? ¿Por qué no tiene gracia, no? Y ahí ya, pues si que es verdad, como que en una sala, en caso de que la gente no se esté riendo, puede apagarte, si te apaga hacer menos gracia y si eres menos divertido, te apagas más y es un loop de feedback negativo tremendo, ¿no? En mi caso ya he dicho que no hay ningún problema, yo he dado charlas en eventos tipo convenciones, he dado charlas a Paradev, se ha dado charlas también, di otra charla en la Complutense de Madrid, la universidad que tenemos con un grado de videojuegos que es como de los más famosos de la zona y me llamaron de nuevo, pues eso, para hablar de sistemas de monetización y cosillas de estas y ahí cero problemas, pero esto es precisamente porque, pues, te preparas la charla en casa, ¿no? Entonces, pues si yo tengo tiempo para hacerme mis slides, yo tengo tiempo para hablar de mis cosas y yo puedo prepararme un tema más o menos libre para luego después pasar a ellos como una lista de puntos por los que voy a tratar y ellos están de acuerdo con ello y no me coartan demasiado, yo me hago mis PowerPoints y ya está, que de hecho, cosa que confesaré aquí y ahí ahora, yo jamás de los jamases, jamás de los jamases, jamás de los jamases me he preparado un PowerPoint, no sé utilizar PowerPoint, así que nunca, nunca, nunca he hecho PowerPoints. Yo lo que hago es utilizar lo que conozco, que es Photoshop o en caso de ahora Affinity Photo, porque ya no pago, ya no pago a Adobe, vamos, ni de coña, o directamente antes Premiere, he hecho charlas en Premiere o ahora, pues, DaVinci Resolve para simplemente, pues, hacer las movidas de lo que se supone que vas a hacer para la charla y luego después exportas la imagen. Y como hace falta PPTs, porque así es como funciona este tipo de eventos, de normal me hago un PPT de estos de Google que luego después se puede descargar con el archivo adecuado y meto los JPGs uno detrás de otro para simplemente poder pasar el slide y que haya cosas. Pero no tengo ni idea de cómo hacer el PowerPoint y las animaciones y qué tal, no tengo ni idea, pero ni idea de cómo se hace y me siento más cómodo trabajando con mis fuentes y trabajando con mis texturas y con mis cosas que ya tengo en mis packs de edición. Así que, bueno, no se me ha quedado nadie nunca, ¿no? Pero ahí está. Ya te digo que en mi caso, cuando he estado... Si tuviese que darte unos consejos simplemente para el tema de la charla, viniendo, como digo, todo este contexto no ha sido en plan, ¡Lince, ayuda! Tengo un ataque de ansiedad. Y yo, cállate que te voy a decir lo que molo, ¿no? No es para esto, simplemente es para que veas un poco el... Porque, claro, a lo mejor lo digo y dices, ¡Lince, tu consejo es una mierda porque lo dices todo como si fuese muy fácil! Pues bueno, para mí no voy a decir que es muy fácil, pero simplemente para que sepas cuál es mi contexto, ¿no? Si yo tuviese que hacer una charla para completos desconocidos, tuviese que hacerla en inglés en lugar de en español, tuviese que hablarlo de un tema que no dominó demasiado y tuviese rollo que estar delante de gente de business, gente de negocios, que a veces me ha tocado estar delante de gente de business y te pones un poco más nervioso porque obviamente la forma es... Alex El Capo lo dijo muy bien en un vídeo, en el que estaba, no sé, no me acuerdo si estaba rollo en un banco intentando para comprarse una casa, supongo que no, porque Alex es millonario, no necesita ir a un banco para comprarse una casa, no me acuerdo, igual el banco estaba solucionando algún problema o algo así, y había una mujer hablando con él y le dijo, esto pasará no sé qué, de dos a tres meses tal, y Alex dijo, en dos o tres meses espero estar muerto. Y la mujer hizo así, se le quedó mirando, silencio incómodo de cinco segundos y luego Alex dijo, es broma, y no le hizo gracia, y por lo que sea no le hizo gracia a la mujer. Y son esos momentos en los que tú, que estás acostumbrado a decir bromas de influencer, que la gente se ría, y ver que la gente, yo qué sé, pues a lo mejor ha hecho una suscripción, jaja, links, me caga de risa, jaja, xd, y te tira un algo, pues claro, cuando ves que el humor internetero no traspasa al humor de las personas, de verdad, de las personas que están ahí fuera, a lo mejor ahí te puede dar un poquito más de anxiety, porque dices, oh Dios mío, a ver si de verdad voy a poder hacer algo, o si no, cagué, ¿no? Entonces, pues bueno, en mi caso simplemente es para que sepas de dónde voy, que de normal puedo tener el tiempo para preparar un tema, y si no he tenido el tiempo para preparar un tema, de normal es un Q&A o algo en el que directamente puedo hablarlo. No tengo un dominio del idioma de Shakespeare absoluto, pero sí que es verdad que creo que para bandearme simplemente contestando preguntas o hablando de este tipo de cosas me basto y me sobro, no será perfecto, tampoco tiene que serlo, la gente sabe que no, o sea, quiero decir, si salen rollo gabachos que apenas son capaces de conectar una palabra con la siguiente en la E3 para espacios de dos o tres minutos que cuestan dos veces mi hipoteca, tengo la sensación de que tampoco estoy tan mal para hablar de este tipo de cosas, a pesar de que no me gale la vida con ellos, si forma parte de mis deberes contractuales, salgo y lo hago, no hay problema. En JAPO en coreano ya estás fumándote unos petas, ¿eh? JAPO coreano jamás de los jamases me atrevería a dar una charla porque ni de blas, ni de casualidad, quizá en unos años, ¿no? Pero bueno, es simplemente para que veas un poco de dónde parto para poder darte los consejos que te voy a dar. Mi consejo principal, cuando voy a intentar hacer algo que tenga que ver con eso, con un congreso, dar alguna charla o tal tipo de cosas, es primero hablar con la gente que lo está organizando para ver si soy un buen fit para lo que estamos hablando. Es decir, ¿se puede entender o se va a poder utilizar mi sentido del humor? ¿Se va a utilizar mi nombre de pila o se va a utilizar mi nombre de influencer y puede haber algún suscriptor que simplemente vaya a verme porque le caigo bien, que me ría un poco la gracia mientras estoy haciendo las cosas? Voy a tener libertad para desarrollar ese tema, obviamente pasando unos keypoints y voy a poder utilizar unos PPTs que me haga yo que sean como yo quiero hacerlos. Es decir, sin tener que hacer powerpoints, simplemente con unos JPGs y cosillas de estas. Voy a tener la posibilidad de saber cuánto tiempo tengo y voy a poder, por ejemplo, siempre que hago, me contratan para una hora, yo suelo hacer solamente 45 minutos. Porque con 45 minutos, si algo se retrasa, si tienes un poquito menos de tiempo, lo que sea, puedes como ajustar fácil, ¿no? Si estás en una bracket de una hora, te preparas 45 minutos y ensayas y sabes que son 45 minutos clavados. En caso de que vayas 5 minutos más tarde, entre que empiezas, tal, vas 10 minutos, pues son 50, 50 minutos es como muy, muy fácil. Y siempre tienes la vieja confiable de, si no te da rollo como mucha ansiedad, salirte del guión, decir, ¿va a haber tiempo para preguntas al final? Y si dicen, ¿va a haber tiempo para preguntas al final? Pues siempre puedes rollo de decir, vale, pues hago 45 minutos y luego después preguntas al final, ¿no? Y ya directamente esto. ¿Cómo calculas el tiempo, Lince? Fácil, ensayando. Ese es mi siguiente consejo. En el momento en el que tengas tú tus powerpoints, hayas hecho el research adecuado, tengas ahí la charla como quieras tenerla, pues lo que tienes que hacer es practicarla. Yo, todas las charlas que he dado, da exactamente igual si fueron en el estudio de idiomas asiáticos en Málaga, en la Universidad de Málaga, cuando me volví de Corea y querían hablar de, pues eso, querían hablar de mi pasado con los idiomas asiáticos, junto con el tema de la adopción de mi hermana, justo con el tema de los esports y cómo se habían vivido en Corea con el viaje entre Incheon, Seúl, Busan y Wanzhou, para hablar un poco de todo lo que había ocurrido. Pues me senté en mi casa y hice la charla a una pared para asegurarme de que el tiempo estaba corriendo. Tengo un reloj, le digo timear tiempo y tal cual. Las charlas que he hecho en los expomangas. He hecho charlas hablando de estructuras de historia tipo héroe de las mil caras que vamos viendo en diferentes historias con sesgos que llevamos arrastrando desde la guerra de Troya. He hecho charlas que tienen que ver con la reimaginación de los mitos clásicos en las películas nuevas que están intentando mezclar esta forma que entendemos de entender las historias de autosacrificio con el mito cristiano, esta clase de historias con los superhéroes en las nuevas películas de Marvel. Esto hace unos años cuando todavía las veía. He hecho charlas hablando de dragones y Sherlock Holmes. Solamente dragones y solamente Sherlock Holmes. Y luego después las charlas que tengo publicadas que han visto ustedes por ahí, pues una de ellas fue en pandemia que no me acuerdo de cómo era. Creo que era hablando de marketing y de utilizar el marketing para avanzar el tema de contar una historia. Tengo otro, narrativa transmedia. No es narrativa de gente... O sea, no es narrativa de gente trans, es narrativa transmediática, que va más allá del medio en el que la está contando. Lo típico es que tienes una película y además de la película sacan cómics, sacan un videojuego, sacan novelas, sacan una campaña de marketing y todo forma parte de la misma narrativa. Y la última que hicimos fue de monetización siendo influencer. Parecida a la que hice, pero la primera que hice en Suecia fue una charla contestando preguntas y luego lo rollaron una charla simplemente de hablar con devs y decir ok, devs, pongamos que acabáis vuestro videojuego y queréis, rollo, contratar a un influencer. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Es más interesante contratar a Johan o es más interesante contratar a 50 influencers más pequeños que te va a costar la mitad que contratar al más grande? Porque el más grande a lo mejor empieza y tienes cientos de miles de ojos puestos. Pero están ahí porque les cae bien ese influencer. ¿Qué es más fácil, la pesca de arrastro o la pesca con caña? Vamos a poner que tenéis hoy un prototipo y simplemente queréis mandar betas abiertas. ¿Es más importante mandar betas abiertas a alguien que os pueda mover el videojuego o es más interesante mandarlo a una audiencia core, por ejemplo, mandar un juego de granjas a alguien que solamente haga Stardew Valley? Porque sabes que no solamente va a enseñárselo al público que te interesa, sino además te puede dar un poco de feedback simplemente viendo lo que tiene delante. Y planeé una charla de eso simplemente para soltarlo. Debería estar resubida. No la resubí en ningún sitio, pero debería estar resubida en el canal de Tiempos Modernos. No sé qué canal es, pero tiene que estar por ahí. Y eso. Aquí la cuestión es prepárate muy bien el tema del que vayas a hablar. Infórmate de que te estás preparando el tema adecuadamente. Es decir, voy a poder hacer alguna pausa para intentar hacer alguna broma. Voy a tener tiempo para luego después poder contestar preguntas. Voy a poder esto, voy por lo otro. Y ahí ya pues vas tirando. Y luego después, por último, ensáyala. Ensáyala, cuéntasela para la pared, cuéntasela a tu madre, a los peluches de tu habitación, a lo que quieras. Y asegúrate con eso de que primero vas bien con el tiempo. Y segundo, que no te trabas. Y si te trabas en algún sitio, ves que no te sale, ves que no sé qué, pues lo mejor que puedes hacer es luego volver otra vez a reescribir esa parte o volver otra vez a trabajar con esa parte. Y cuando lo cambias, tienes que hacer la charla otra vez. Pero así te aseguras de que luego después, cuando salgas a hablar, pues vas a tener todas las herramientas a tu disposición. ¡Ay, lince! ¡Me da miedo hablar en público! En ese caso, cagaste. O sea, no tengo... ¡Ay, imagínate a todo el mundo desnudo! Sí, chingando, ya te joden. O sea, en España hicieron como un survey preguntándole a la gente, oye, ¿qué es lo que te da más miedo? Y el top 1 fue hablar en público y el top 2 fue morirse. O sea, si en España cada vez que preguntan la gente tiene más miedo de hablar en público que de la defunción, estimo que es uno de los miedos más comunes precisamente por eso, ¿no? Por miedo de que den ridículo, de que no sepas de lo que estás hablando, de que alguien se levante y diga cosas, este tipo de cosas. Entonces, la forma en la que vas poco a poco perdiéndole el miedo es exponiéndote a ello, pero las primeras veces son siempre un tema. O sea, vas a notar que se te quebra la voz, que te tiemblan las manos, vas a estar súper nervioso y especialmente si luego después hay algunos escenarios que simplemente por la luz que te dan hay unos focos que te dejan prácticamente ciego y no puedes ver a la gente al otro lado. Pero hay otros que no. Hay otros en los que puedes ver a cualquier peña en el público, ¿no? Y ahí ya es un poquito más complicado. Te voy a dar tres consejos, eso sí que creo que pueden ser muy, muy, muy útiles. Primer consejo. Si estás rollo con un PPT y vas a servirte del PPT, es decir, te vas a girar y vas a estar hablando, vas a estar señalando cosillas mientras estás hablando, no hagas la charla para el PowerPoint. La gente, para que conecte con tu punto, es interesante que le hables directamente a la gente. Entonces, no te gires y te quedas mirando eso como si fuese la pantalla de tu ordenador y estuvieses hablando en un zoom porque la gente no ha pagado para estar ahí o no ha pagado con la hora que va a estar tu tiempo para verte el cogote, ¿no? Entonces, además, es muy importante, rollo, el hablar, es muy importante el esto. Así que, pues, mira un poco al público. Segundo consejo, pegándose con el primero, cuidado con cómo miras al público. Hay mucha gente, especialmente primeriza, que a lo mejor llega y yo qué sé, imagínate que se le cae un boli o algo así y a la que se le cae dice ¡No os preocupéis! ¡Que no es mío! ¡Me lo ha dejado el del portátil! Y alguien en el público hace... ¡Ja, ja! Alguien en el público solamente hace jajar y dices... ¡Oh! Ha habido conexión. Voy a mirar a esa persona y voy a darle la charla solamente a él. Voy a ignorar a todas las caras y solamente voy a mirar a esa persona. Esa persona se va a sentir muy incómoda y como si fuese el rey en el ajedrez, las nueve personas que están alrededor se van a sentir también muy, 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 muy observadas porque realmente, pues eso, ¿no? Estás como pillando un corpúsculo de personas en el que simplemente estás como dando la charla para ellos y se van a sentir observadas desde tu punto de vista. Va a hacer que la charla sea muy incómoda. Puede que esa persona te dé mal feedback simplemente porque se siente expuesta y no debería sentirse expuesta y te dé feedback negativo y si te da feedback negativo simplemente porque se siente expuesta puede que hagas peor la charla porque pienses que la charla está yendo mal y no es que la charla esté yendo mal, es que esa persona quiere que dejes de mirarla, quiere que dejes de hacer contacto visual. Así que intenta rollo ir pivotando el foco y asegúrate de hacer como los actores. No te quedes mirando la cámara. Intenta rollo como ignorar a gente. Para mí me suele funcionar muy bien fijarme los vórtices. Si la gente está sentada y como está sentada pues hay como butacones en lugar de mirar a los ojos a una persona miro el vértice. Miro al lado de una persona como si mirase por encima de ella y así parece como que estoy mirando al público pero no estoy mirando directamente a alguien. A no ser que ya estés en la ronda de preguntas y estés contestando preguntas. Si estás contestando preguntas en ese caso mira a la persona que te está haciendo la pregunta pero porque ya esa persona ha demostrado un interés en oye, quiero hacerte una pregunta. El foco lo tengo yo porque si no, no me habría levantado a coger el micrófono. Ahí ya se vale. Y la tercera y última pero puede que más importante no, no realmente más importante. Hemos hablado de que cuando te giras si miras el pdf está muy bien para apoyarte pero no mires solamente al pdf porque no han pagado para verte el cogote. He hablado de que cuando estás hablando al público intentas hablar al público y no te concentres una persona a no ser que la persona haya salido y haya hecho la pregunta que eso está bastante bien pero que tiene en común toda esta clase de historias porque si yo me giro y estoy hablando directamente con el PPT o me giro y estoy hablando directamente con una persona tengo un problema que son las manos. Si no sabes qué hacer con las manos agarra un boli, tío. No utilice las manos si no sabes usar las manos. Las manos siempre como por ejemplo lo que estoy haciendo ahora haciendo el símbolo de que estoy hablando y estoy volviendo y dando vueltas hacia mi punto a lo mejor estoy hablando de dar la puntilla cuando doy la puntilla haces como si estuviese como si estuvieses dando una puntilla en un hilo a lo mejor estás hablando de una idea y a la que estás hablando de una idea estás exponiendo con los dedos o como pues haciendo un gesto expositivo sobre lo que estás hablando quizá eres párroco y estás haciendo así un este porque vas a pasar a la transustanciación las manos tienen siempre un foco en lo que estás contando al público y si la sabes utilizar es como una regla mnemotécnica en el que pues a lo mejor en un libro te pueden poner rollo como un subrayado dentro de alguna cosa o te ponen letras en negrita y eso es una forma de luego después entender mejor lo que te están hablando ¿no? Son como técnicas de estudio para que no sea simplemente un texto las manos son iguales cuando estás en un discurso las manos se pueden utilizar perfectamente para reforzar parte de los puntos que estás diciendo y si sabes utilizar las manos a la gente le va a quedar muchísimo más claro el punto porque vas a estar utilizándolas con propósito pero si las manos van a estar así rollo mientras estás hablando la gente se va a distraer con tus manos porque no las estás utilizando para enfocarte en lo que estás hablando así que si no sabes qué hacer con tus manos agarra un boli agarra algo y déjalas quietas y concéntrate en agarrar lo que tienes pero no las metas en los bolsillos porque meternas en los bolsillos al menos en nuestra cultura es una señal de indiferencia y no puedes estar ahí como si te estuviese sudando la polla lo que le estás contando a la gente porque entonces a la gente se la va a sudar exactamente igual la gente es muy de hacer mímica de hacer mirroring con lo que está haciendo el público con lo que está haciendo el presentador así que eso es tirando bastante importante y quitando eso la verdad es que no tengo muchos más consejos que dar da miedo porque siempre da miedo y la única forma de perder el miedo es hacerlo más veces y hay gente que lleva hablando al público toda la vida y sigue teniendo miedo y hay gente que no lleva o sea la primera vez que se sube a un estado está increíble o sea está ya en su salsa eso ya depende de la batería social y de lo social que sea cada uno para hablar de ese tipo de cosas intenta asegurar que cuando tengas que hacer el texto esté en tus términos para asegurarte de que puedes hablar y puedes hacer cosillas ahí sin problema cuando estés en tus términos y estés cómodo con el texto ensayalo si lo puedes enseñar delante de alguien genial pero en caso de que no pues simplemente ensayalo para asegurarte de que no te trabas de que todo te queda claro y además de esto de que tienes los o sea de que estás en hora de que si tienes 45 minutos pues puedes hacerlo en 45 minutos y luego después cuando llegue el momento no te quedes mirando únicamente a una persona intenta hacer los trucos que hacen los actores para mirar algo que no sea la cámara utiliza el powerpoint pero no te quedes solamente mirando el powerpoint y si no sabes cositas de lenguaje no verbal agarra un boli o un lo que sea puede ser un libro también y simplemente rollo con el libro no tienes que justicular porque lo tienes en un libro una libreta cualquier cosilla de estas y ya directamente concéntrate en no distraer demasiado con tu lenguaje no verbal insisto que estas son cosas que irán apareciendo a lo largo del tiempo a medida que te vayas acostumbrando a hablar en público pero esa es la idea y poco más no puedo darte más consejos porque de verdad que no de verdad que no los tengo es lo que es lo que hay buena suerte con el congreso y espero que vaya que vaya guay muchas gracias links me ha ayudado un montón todas estas cosillas y me han relajado por ver que controlo algunas de las que dices me ha hecho muy feliz que hayas dado este tiempo no te preocupes Hector para eso estamos cada vez que sale algún tema que puede ser un clip interesante siempre se se habla y hay cero problemas con ello el único problema es que me estás diciendo esto desde youtube y para la gente que luego después vea el clip en diferido se van a pensar que estoy hablándole a la nada que estoy aquí como diciendo Sasuke05 que pregunta tan fascinante déjame que te la conteste disertación de 20 minutos muchísimas gracias no te preocupes Sasuke05 ha sido un auténtico placer contestarte y alguien no era Sasuke06 y yo me llama la rauza tengo que ir a hacer la cena y ya directamente cortar que siempre que siempre es siempre es una posibilidad no no es una persona de verdad aunque no salga en el chat porque twitch no me deja porque es una perra insegura de verdad que está de verdad que está ahí curiosamente aprendí de las charlas en clases de la asignatura de ampliación química organizada avanzada de mis favoritos de la carrera la verdad que guay salud lince y chat y para manejar actitudes tipo hecklers cuando se habla en público un heckler es una persona que reta lo que dices hace bromas interrumpe o demás cosas similares a ver es complicado si tienes que enfrentarte a alguien que simplemente no te está dejando dar tu charla pero yo directamente lo hablaría con esa persona o sea me mostraría abiertamente incómodo miraría a esa persona y le diría perdón que me estoy perdiendo pero tengo como un hilo un hilo de cosas que tengo que decir en la cabeza y este tipo de interrupciones me están sacando por entero de mi ritmo así que por favor si podemos dejar las preguntas para el final luego después contestaré a cualquier comentario que tengas al principio comentándolo con mucha educación y simplemente pues con calma si esa persona sigue pues haría una segunda interrupción y diría ya es la segunda interrupción que hago de verdad que odio hacer esto pero necesito un poco de concentración para poder seguir entonces por favor si ves que no vas a ser capaz de hacerlo esta charla va a ser grabada lo que sea si puedes te pediría que abandonases la charla porque ya esto y luego después en caso de que siguiese pues ya en este caso le empezaría rollo a dar el foco que quiere y pues seguiría hablando y luego al terminar digo bueno y esto es tal a no ser que ya sabemos quién tenga otro comentario otro punzante comentario que aportar para el tiempo de todos alguna cosilla de estas y ya cuando dices el nos estás haciendo un yo y la audiencia versus esa persona que está dando por culo y ahí ya no va a ser o sea el tipo de persona el heckler lo que quiere es hacer la gracia para que los que se están aburriendo se rían también y cuando se rían también que empieces a notar la presión y que sea el público contra ti en ese caso lo que tienes que hacer es darle la vuelta es decir no 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 yo y el público contra ti levántate y pírate de aquí y la única forma de hacerlo es pues que demuestre que esa persona es muy muy molesta y que empieza a sentirse observada o fastidiada por el resto porque no están dejando que la actividad se desarrolle pero claro esto es en un caso en el que tú estás intentando hacer tu trabajo la gente esté conectando con ese contenido que estás intentando hacer y luego después por otro lado haya alguien que esté dando por culo en ese caso incluso podrías decir seguridad y que se lo lleven y ya está el problema es que si lo que estás diciendo no tiene validez o lo que estás diciendo lo estás diciendo regular o la forma en la que lo estás expresando no hablas bien en público y te vas como parando y sí esta frase ay mierda es la segunda vez que lo digo ay jolín bueno no pasa nada de qué estamos hablando ay se me ha pasado la diapositiva si es así y alguien dice algún comentario pues el problema está en que no estás haciendo bien ese trabajo y al no hacer bien ese trabajo pues has invitado a que ese señor se quede con el foco de la atención de la audiencia y lo que la audiencia empieza a ser cómplice con ese tío estás con un problema tirando bastante gordo porque ya ahí no va la cosa a ir hacia arriba entonces claro son consejos que solamente funcionan en caso de que estés haciendo el curro bien y la audiencia se pueda poner de tu parte en caso de que sea al contrario ya cagaste probablemente en ese momento quizá lo mejor es parar y decir que que no puedes y fuera pero pues bueno es lo que hay en la carrera informática tengo una asignatura de trabajos de grupo en la que nos enseñaron a vender nuestro producto a hacer presentaciones efectivas y si bien fue sufrida aprendí mucho con ella pero me resultó inesperado pero es una informática ya ves oye es bastante chulo que lo hagan que lo hagan en eso una que me sé de estar en público o en clase lo del profesor es un pequeño ejemplo resume una aclaración pero no te pases la charla llenando tu propio powerpoint sí también eso lo hacen muchos profesores lo de leer powerpoints y ya está se supone que te han pagado para que construyas sobre lo que pone el powerpoint así que el powerpoint debería ser sencillo tener solamente los puntos clave y el resto deberías de darlo tú y no deberías de simplemente poner toda la info en powerpoints y luego leerlo eso sí que es clave tristemente muchos docentes en nuestro país no les ha terminado de quedar claro pero está muy bien esos consejos me los dijo un profe para controlar a los que molestan en clase sí o sea a ver es un consejo bastante sencillo que puede una clase no es más que una ponencia constante entonces es sencillo el utilizarlo pero claro el problema está en que cuando ya una clase tiene que tener un toolkit completamente diferente porque lo que estoy hablando es gente que no vas a volver otra vez a ver o como muchos lo vas a ver cuando les contestes alguna pregunta pero una clase ya hay una relación parasocial ahí porque ya todos saben quién eres todos saben tu nombre te han puesto un mote ya me acuerdo de estar ahí en el colegio católico que Dios mío de mi vida el que no era el bizco era el calvo el que no era el calvo era el bigote el que no era el bigote era el tartaja el que no era el tartaja era el camachos y el que no era el camachos era el enepalabra entonces todos tenían un mote cada vez que es que bueno los profes algunas personas les tenían les tenían respeto pero no muchas y ahí ya pues es complicado porque ya no te vale simplemente es que algunas ponencias algunas ponencias que alucinas ya pero si la gente a la que estás haciendo la ponencia no te tiene ningún respeto es un es un es un problema es un problema estudio diseño y todos los años hay una charla de diseñadores a la que estoy obligado a asistir como alumno por favor no hagas que el público se levante de su silla es súper incómodo cuando traen actividades que nadie quiere hacer Dios mío no saques a nadie no saques a nadie yo no quiero salir no quiero que nadie salga en caso de que venga alguien y me diga de salir voy a mirar y le voy a decir no o sea pero no va a ser en plan yo no 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 ay que vergüenza no voy a estar sentado y voy a decir no no quiero salir escoja a otro o siga con su siga con su cosa no voy a hacerle yo Dios mío que madre mía y por eso odio a los magos por eso odio a los magos por eso no iría a ver el show de un mago ni aun que me pagasen por asistir no voy a estar yo ahí o sea primero los magos me caen muy poco simpáticos no me termina de gustar ay lince la ilusión de un niño cuando tal no o sea ok compa haces cosas nadie sabe como las haces porque el truco es secreto y se supone que tengo que maravillarme pero soy demasiado cínico como para que me guste el ir a ver magia y solamente saber que hay una pequeñísima pequeñísima chance de que venga alguien y me saque al escenario ya me quita todo el disfrute de hacer cualquier cosa así que no va no va a ocurrir Rosa también odia a los magos cosa que es otro de los puntos que nos unen un poquito de amargura pero otro de los puntos que nos unen que agobio ver las ponencias interactivas yo no puedo yo no puedo pero pero está muy bien ¿alguien del público quiere participar? no gente no no participen mira que se lo preguntaba al final del curso cuando ya se había puesto las notas qué horror en fin en fin en fin nada pero es un tema es un tema yo todos los que tengan una ponencia pública les deseo todo el apoyo porque de verdad que se pasa mal en caso de que lo pases mal lo pasas muy mal porque es como tener miedo a las alturas y que tengas por mantener el trabajo que subirte a un decimo octavo piso y asomarte o sea es literalmente ponerte en uno de los puntos que más ansiedad te pueden dar entonces nunca es fácil yo sé de gente que no ha dormido incluso dos días antes de la charla y luego después han ido hasta arriba de cafeína y eso hace estragos con su estrés entonces mucho ánimo con ello porque es durillo y luego Gracias por ver el video.